Había un hombre que era la sensación del bloque, musculoso, guapísimo y de otro mundo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Arnie Fussi. Ahora se encuentra en nuestro país y vamos a ver qué es de él. Vamos, por favor. Tal vez no lo reconozca, pero este carismático vetedor que recorre las calles y mercados de Lima hace unas décadas fue el modelo más cotizado del Perú. Su nombre es Arnie Fussi y ha vuelto al Perú después de 15 largos años. Hola, soy Arnie Fussi. Esta es mi nueva vida acá en el Perú como empresario. Venga conmigo. En el sexto día le mostramos en qué anda ahora Arnie Fussi. Me muero. Es un poco de viola. Tiene 47 años y atrás quedó esa imagen desenfadada que lo hizo Galán de Calendarios. Su frondosa cabellera ha sido cambiada por una kipá de la religión judía. Pero si aún no lo ubica, Arnie Fussi llegó al Perú desde Israel a inicios de los años 90. Rápidamente ganó popularidad como modelo y fue el aceñito Gisela Balcarcel, quien le puso el ojo y lo jaló a su programa, catapultándolo a la fama. Arnie Fussi, ¿cómo estás, bebé? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo de lindo día? ¿Por qué tienes que quedarse a ver? Con un toque de mirejo, ¿ah? Hasta ahora no me sale, ella seguía mucho de mirejo. Su particular forma de hablar lo hizo muy querido y requerido en cuanto programabía. Pero la fama se mezcló con los excesos y las malas juntas. La caída del modelo fue estrepitosa. El instinto maligno de mi mente me vino, Arnie, mira, puedes hacer plata de esa manera, hazlo, hazlo, hazlo. Y le tomé ese camino y hubo las consecuencias, no me puedo arrepentir que algo ya pasó. Y todo lo que yo soñé cuando estaba encerrado en cuatro puertas, Dios me lo regaló ahí. Lloraste y todo, porque yo soñé tener una casa frente al mar, soñé tener esposa hermosa como la que tengo hasta ahora. Tres hijos, dos hombres y una mujer, gatos, por supuesto, eso se sueña. Hoy, después de un largo proceso, esta israelita de madre peruana, con algo de barrio aprendido en la cana, ha vuelto para empezar de cero. Hemos llegado a la tienda de Arnie Jussi, aquí en Perú. La primera, Arnie, ¿cómo estás? Gracias, Cris, bienvenido, bienvenido a todos los chicos de Sexto Día. Sí, este es mi primer emprendimiento acá en el Perú, después de mi regreso, después de 14 años. Vengan, pasen para mostrarse. Sí, por supuesto, adelante. Cuando decidí venir al Perú, dije, voy a poner algo chévere para regresar en onda al Perú. Y este producto son vapes, las vapes están de moda. Es una marca internacional traída de Miami. Miren, miren estos colorcitos, bien veranieos, bien así. Total, total. Miren este venir moderno. Para chica, para chico. Yo veo acá la cara de Nicky Young. Así es. ¿Nicky Young sabe que está en un vape? Así es. Nicky Young ha firmado con la empresa en Miami y ahora se está vendiendo en todo el mundo sus vapes. Y nosotros somos los representantes de sus vapes acá en el Perú. Claro, aquí estás ahora. Digamos, la gente que viene te va a encontrar aquí chambeando. Ah, sí, chambeando aquí o en la calle. Yo soy cayetano. Yo tengo mi calle, tú sabes. Yo me pongo mi polo, mi mochila y camino. Porque eso es cuando un emprendimiento surge. Y si tú no has creído eso, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es irnos con Arnie Cusir a acompañarnos en su chamba de vendedor de calle. Si quieres convencer, primero tienes que convencer a todos los clientes también. Entonces es una modeladita para que me convenzas. Sí, papi, papi chulo. ¿Me vas a comprar? Sí, ¿dónde está la chequera? Los 20 está de moda y es importante tener buenas marcas, buen producto. Sí, mira, me ha convencido con su modeladita, imagínate. Ahora sí, sígame, vamos a buscar más clientes. Sur, norte, este, oeste. Ahora ya, vamos para allá. Papi, papi, papi chulo. Tenemos que acomodar, limpiar el exhibidor, arreglar lo que se vea, el producto frontalmente. Lo podemos sacar. ¡Ale! Arnie, estás que, pero que vaya, oye. No te molesta de repente, general, cuando la gente por ahí te reconoce. Ya, pero si tú eras modelo, ¿qué haces vendiendo ahora en la calle? No, no. A veces uno puede estar muy arriba y ahora en la gloria. Ahora no soy abajo, estoy orgulloso, caminando, tengo una familia que alimentar. Entonces, necesito traer los chivilines a la casa. Antes yo modelaba, tres veces a la semana, recibía mis 100 dólares, 150 dólares, pero ¿a quién alimentaba? Ya, solo a mí, a mi cuerpo, ¿entiendes? Y eso era lo que me preocupaba, ahora no. Ahora tu motivación es otra. Ahora yo me miro al espejo y miro a mi familia, no me miro a mí, no estoy en el espejo. Hoy vuelve a respirar aire de peruanidad, de ese país que le dio todo y se lo quitó todo por sus malas decisiones. Mirando la inmensidad del mar, siente que ha vuelto a casa. Cuando mi esposa primera vez se acercó con un biberón y adentro decía, estoy embarazada. Con ese biberón cambió mi vida. Vino un rayo del señor así, abajo, iluminó ese biberón y dijo, acá es tu vida, empieza nueva. Este es hoy Arni Husid, el modelo de impacto de los años 90. Hoy convertido en un señor que promete volver a la televisión. Papá, esposo, amigo, luchador, conductor pronto en vez que tú. Y nada, Arni Husid es alguien que pueda cualquiera de la calle acercarse y pedir un consejo. Qué bonita su historia, definitivamente todos tenemos segundas oportunidades. Derecho también a seguir adelante y creo que él a pesar de las adversidades y las épocas malas que ha tenido su vida, creo que ha sabido salir adelante que es lo mejor que uno puede hacer. El ser humano tiene que saber tener silencia y salir adelante y sobre todo aprender de las malas experiencias. Un beso para Arni Husid, que le vaya todo muy bien en cada negocio que emprenda. Un beso para él.